Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están en sintonía. Soy Karen Cuevas con un breve informativo de Noticias 23. Se encuentra en condiciones estables dentro de su cuadro clínico. El mayor de la policía, Domingo García Sigilio, asignado a la madre de la primera dama, Cándida Montilla, quien fue baleado durante un intento de asalto este jueves. Según parientes del herido, García Sigilio, de 51 años, fue intervenido quirúrgicamente y agregan que los desconocidos lograron quitarle su arma de reglamento. En una hora, espere más información. No se despegue del televisor.